Hola gente de Fanatico Sobre Rueda Bueno, este mes de diciembre de la fiesta queremos mostrar unos combos que tenemos acá en Belgrano Audiocar Estos son algunos de los productos que tenemos en Belgrano Audiocar para estas fiestas Son adaptables a cualquier vehículo y los instalamos en nuestro negocio Los horarios son de 9 a 13 y de 17 a 21 de lunes a sábado Hola amigos de Fanatico Sobre Ruedas Una vez más lo estamos encontrando acá en nuestro local en Belgrano Audiocar en la vida de Belgrano 1648 y esta vez, bueno, lo recibimos para agradecerle el año bueno que tuvimos la verdad que fue excelente este año y bueno, y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y bueno, que el año que viene, el 2018 nos vayan a acompañar como lo hicieron este año y los nuevos clientes los estamos esperando acá en nuestro local así que bueno, junto a Franco y a Maxi los esperamos en el 2018 y que pasen unas felices fiestas Muchas gracias amigos de Fanatico Sobre Ruedas